Mi nombre es Alejandro Hurtado Aristizábal, soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y actualmente coordino la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia. Desde la Unidad de Asuntos Curriculares estamos orientando la construcción del proyecto educativo institucional que es uno de los proyectos bandera de la línea de acción 1 del Plan de Acción Institucional 2018-2021 de la Universidad.